Hola, bienvenidos a uncomo.com En este tutorial os voy a enseñar a cerrar aplicaciones que se quedan abiertas en segundo plano y consumen batería Para ello tenemos que pulsar dos veces el botón de home del teléfono, el de inicio Hacemos dos veces Y veréis que se abre como una nueva pantalla Que te enseña todas las aplicaciones que están abiertas en ese momento Por ejemplo nosotros tenemos abierto ajustes Pues para cerrarla en lugar de pulsar un rato aquí como hacíamos antes en el anterior sistema operativo Solo tenemos que cogerlo y tirarlo para arriba Y ya está, la aplicación está cerrada Si te ha gustado el tutorial te recomiendo suscribirte Porque vamos a estar hablando más del nuevo sistema operativo Vamos a dar algunos trucos y consejos Y esto es todo por hoy, muchas gracias 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 Gracias